Bien, y luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos rápidamente a desarrollar los diferentes temas que tenemos previsto para este sábado. Más información sobre los cursos de AgroGlobal, el mayor centro de capacitación virtual de nuestro sector agropecuario. Hoy hablaremos de los cursos de oratoria. Los dos cursos que vamos a desarrollar en AgroGlobal a partir de agosto son oratoria e inteligencia emocional. Son dos de las primeras propuestas en lo que llamamos habilidades blandas o habilidades clave para lo que es la evolución del expertise técnico. Comunicación desde la oratoria es fundamental para poder expresar ideas y lograr coordinar acciones. E inteligencia emocional es el único modo de autogestionarte y gestionar los equipos con los cuales logras los resultados. Está apuntado fundamentalmente aquel que tenga hambre de progreso. Eso puede ser un ingeniero, puede ser un agropecuario, puede ser un experto o no en su negocio, pero sí aquella persona que haga los resultados de los lugares donde participa. ¿Cuánto tiempo te lleva lograr gestionar de manera eficaz una propuesta, una idea e incluso una directiva que tengas que dar? Y lo otro tiene que ver con los resultados. Las habilidades técnicas te dan buenos resultados y eso es efectividad. Las habilidades blandas te dan eficiencia y resultados exponenciales. Eso que lograste con menos tiempo, con menos esfuerzo, de manera superadora. De hecho, se están promoviendo que uno en su desarrollo personal, comunitario y organizacional las vea como una forma de lograr su propio progreso, desarrollo, expertise complementado con sus habilidades técnicas. Acá tenés que tener calidad en las habilidades técnicas. En las habilidades blandas o lo que se llaman soft skill, es con lo que vas a lograr que eso técnico se dimensione, se derrame, se expanda y vos tengas también la posibilidad de mirar la realidad con otros anteojos. Cosa que no lograrías desde lo técnico solo. Aquel que habita desde su expertise, desde su habilidad, desde su dimensión y mentalidad de negocio, cualquier espacio, necesita estos cursos. ¿Cómo un ingeniero que sabe hoy que en su maquinaria quizás prescinde de una persona no va a mirarse a sí mismo y pensar qué mecanismos de pensamiento necesita reformular? Eso tiene que ver con una propuesta para aquellos que son inteligentes, necesitan la inteligencia emocional. Son hábiles porque han logrado buenos resultados, necesitan comunicación para expandirlos a más lugares y que sea más rentable para sí mismos y para los lugares donde impactan en su profesión. Bueno, el curso de oratoria fue una capacitación y un entrenamiento que desarrollamos y se lo ofrecimos a Cartes y a Cra. Los dos lo tomaron como un entrenamiento para la formación de futuros líderes, así que armamos un curso específico para los que son ateneístas. Con esto se capacitaron 30 ateneístas de todo el país. El entrenamiento lo terminaron hace una semana aproximadamente y la verdad que tuvo un resultado muy positivo y muy buen feedback tuvimos. Comienzan el 24 de agosto, son 12 semanas de entrenamiento, es decir, 3 meses, y está pensado como un training, como un entrenamiento en sí mismo, donde el desafío es vos versus vos y vas aplicándolo de manera inmediata en los lugares donde participas. Sí, desde Agrolobal nos sumamos a la oferta de Hot Sale en Argentina, vamos a tener descuentos en todos nuestros cursos, tanto los cursos de producción como los cursos de Lidia Blanda, oratoria e inteligencia emocional. Los descuentos van a ir del 27, 28 y 29 de julio y van a estar reflejados en la página. Si ingresan van a tener todas las condiciones y los términos.